Estamos sosteniendo, o entendemos, de que no es lo correcto. Crea ludopatía, la enfermedad propia del juego. Nosotros, más que sacar un documento a la gente, que coincidimos con otras iglesias, no solamente la católica, tenemos la opinión también de otras iglesias, todos opinan exactamente lo mismo. Que hay que buscarle por otro lado a la gente, invertir en trabajo, dignificarla a la gente. No, la solución mágica debería ganar un número para salvarse. ¿De nivel social, qué podría cargar la instalación de este tipo de juegos? Y que la gente, normalmente, va a necesitar la que más va a jugar y la que más va a perder, porque pierde el 100% de lo que tiene. Una persona que tiene 50 pesos en el bolsillo, y juega 50 pesos, juega el 100%. La que tiene 10.000 en el bolsillo, juega 50 pesos, juega el 0,5%. Ni lo siente, tal vez. Pero el que tiene poquito, que busca una solución mágica para salvarse, y bueno, pierde todo. Puede ganar uno de andar a saber cuánto. Ese que gana, seguro le van a pagar champán, o van a hacer un barullo bárbaro, y demás. Porque esa es la publicidad. Entendemos que el juego del azar, cuando excede el ámbito familiar, cuando excede, por lo menos a los casinos tenés que movilizarte para ir, pero te están trayendo el casino a la puerta de tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias!